¡Muy buenas! Buenas tardes a todos. Buenas noches, no sé a qué hora lo vas a ver. Vamos a ver qué narices pasa con Bitcoin, por qué está cayendo como está cayendo y quién lo está sangrando. Yo tengo mis dudas. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, día 1 de julio. Teoría, hoy Alemania venía a salvar a Bitcoin. Yo desde el minuto 1 ya lo dije. Es decir, esto lleva un periodo de tiempo. No solamente porque empiecen a trabajar esos fondos, sino porque la gente vaya entrando a ellos. Si no los han salvado los fondos americanos, no los salvan los alemanes. Mucha expectativa, mucho rollo, pero eso es a largo plazo. Como lo veis, no ha venido nadie a salvar a Bitcoin. Al revés, ha venido a quemarlo. Pero bueno, de momento está nuestro Golden Pocket, ahí en esta línea. Me pone Golden Pocket, no es Golden Pocket. Yo entiendo que está correcta porque yo lo dejé ayer ahí y no lo he vuelto a mirar, pero sí, correcto. Bueno, en realidad, desde la línea de rayas, bueno, desde aquí, donde está ahora mismo, hasta la línea blanca, toda esa zona. Vamos a ponerle aquí un... Estoy más ciego. Estoy más ciego que la leche. Vamos a ponerle aquí un recuadrito y le vamos a decir que es un GP, un Golden Pocket. Que va a la derecha. Te voy a poner un día a cambiar las plantillas. Entonces, bueno, toda esa zona es Golden Pocket. Tenemos una línea de tendencia que no hay manera de traspasar. La única forma, a ver, sería romper la hora. Sería lo ideal porque si no vamos a perder este canal que estábamos haciendo en cuatro horas. Si lo perdemos, nos vamos a ir abajo. Yo eso lo tengo claro, a no ser que haga una falsa salida y luego vuelva a entrar, que es una posibilidad. Pero vamos, de momento, a ver si lo respeta. Si lo respeta, sería guay. Sería guay del Paraguay. Porque claro, la subida que nos esperaría sería directamente a la zona de 38, 39. Pero bueno, vamos a ver. Más bien 38. Vamos a dejarlo ahí. Venga, 37 y medio. Ni para ti ni para mí. Entonces, bueno, paciencia. Paciencia. De momento parece que el Golden Pocket está funcionando. Está parado ahí. No quiere decir que vaya a ser la solución. La solución es que entre. Volumen, que entre dinero. Que tampoco ha sido... Ha sido algo... Bueno, vamos a verlo. Mirad. Vamos a Binance. Yo sé que la mayoría de más estáis en Binance. Y no ha sido malo, ¿vale? El volumen. Llegamos ahora en la siguiente vela ya. 35 minutos. Y bueno, pues ahí está. Ya poco a poco subiendo. En una hora, pues ha habido... Hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Pero no ha sido un volumen malo. ¿Vale? Podría haber sido mejor. Pues claro. Pero tampoco es... O sea, en realidad toda la zona está haciendo un volumen muy, muy, muy bueno. O sea, vamos a ver aquí en diario. ¿Vale? ¿Ves? Toda esta zona está haciendo un volumen mucho mejor que toda esta otra. O sea que... El principio del intercambio es bueno. Pero no estamos teniendo suficiente fuerza como para rebotar. Porque además un retest de la zona que había hecho esta vela está bien. Pero este ya no mola tanto. No mola tanto. Tendríamos que cerrar bastante por encima de esta zona. Como poco acercarnos... Lo ideal sería acercarnos a esta zona de la que hemos casi salido. Es decir, terminar prácticamente en un martillo o esta vela lo más arriba posible. Pero de momento no hay intención ninguna de parar donde estamos. Así que tampoco podemos... Ni tampoco podemos validar esta cuña. Bueno, tenemos un toque. Está bien. Para que veáis como las velas, o sea, las mechas hay que tenerlas en cuenta siempre. Y poca leche más. ¿Vale? En una hora, pues igual que tenemos cuña. ¿Vale? Tenemos cuña. También aquí. Romper hacia arriba y... Que ya ha pasado los tres cuartos. ¿Vale? En esta zona. Y ahora tendría que venirse arriba y pasar esta otra. Y respetará ese canal que veíamos aquí. Aquí no. Bueno, aquí también. ¿En cuatro horas? Pues no lo sé. Vamos a verlo. Hay que esperar y ver cómo reacciona. En cuanto al resto, está reaccionando bastante mejor. Y esto tenemos que valorarlo en su justa medida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está reaccionando bastante mejor. Por ejemplo, Solana. O Ethereum. ¿Vale? ¿Qué Bitcoin? No es bonita. Tampoco está Abel abrazando a todo esto. Pero Solana ya además se ha recuperado un poquillo. Está reaccionando bastante mejor que Bitcoin. ¿Vale? Estos son los valores que tenemos que tener en cuenta para estar en estos momentos. ¿Vale? Matic. Que en principio parecía que ayer estaba muy bien. Hoy no se ha hecho ahí un poquito. Pero bueno. Que tampoco... Tampoco es nada del otro mundo lo que ha hecho. ¿Vale? No es peligroso. En cuanto al tema que hablábamos. Hemos estado hablando en Discord. En el público del tema de la importancia del dólar. Es súper importante. Pero no solamente afecta a Bitcoin. Es que afecta a la economía global. Es algo que es... Es algo básico. Que debéis de conocer. Que debéis de saber. Y atenderla al índex del dólar. Como un indicador más. Porque nos puede dar pistas. Por lo menos de por qué narices estamos bajando de esa manera. Mira. Luego ahí ya empieza a haber teorías de la conspiración. Es que Soros ha entrado en Bitcoin. Y ya el mundo de las criptomonedas ya no es lo que era. O sea. Vamos a ver. Que un fondo de un pollo entre en Bitcoin. Pues yo creo que es algo bueno. O sea. No es ninguna mala noticia. Que es George Soros. Y que hay gente a la que no le cae bien. Y que hay muchas teorías de la conspiración alrededor de él. Bueno. Vale. Pero. Y eso ya maldice a las criptomonedas. O sea. Cuidado. Lo de que Soros está sangrando el Bitcoin. Yo no lo veo. ¿Eh? No lo veo. ¿Vale? Yo creo que a Bitcoin lo está sangrando Bitcoin. Y lo están sangrando las manos blandas. Nada más. Es decir. Si no sueltas el jodido Bitcoin. ¿Vale? Bitcoin va a subir. Si sueltas el jodido Bitcoin. A medida que te van presionando. ¿Vale? Pues Bitcoin va a bajar. Ya está. Ni más ni menos. De todas formas. Es cuestión de días. Porque recordar que Ethereum tiene una actualización muy importante próximamente. Y eso va a afectar a todo el mercado. Va a producir un shake ahí. Que yo creo interesante. Entonces. Los próximos 15 días. Ya decíamos que este mes será muy importante. Esta semana en sí misma. Es importante. Ya hemos visto. Que ha sido empezar esta semana. Y llevamos unos días de locos. Este primer mes del trimestre es importante. Hemos comenzado un nuevo mes. ¿Vale? Que vamos a verlo. ¿En cuál? Bueno. Da igual. Aquí mismo. Y le quito todos los dibujos. Y también todos los indicadores. Todo lo que ocurre. Vamos a verlo. ¿Cómo va? Bueno. Pues. El mes. La vela mensual. Mala. 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 Lo que se dice mala. No es. ¿Vale? Pero tampoco es mala esta. Y decíamos. Si vais. Si vais a este fin de mes. O al principio de este mes. Veréis como decía. Esta vela. Aunque sea una doji. Que en principio. Puede ser una vela positiva. Es una vela de cambio de tendencia. En este contexto. Y. Efectivamente. Y os invito a que vayáis a ese vídeo. ¿Vale? Ahora bien. Esta vela. ¿Vale? Si. Nos acercamos a la teoría de esta. ¿Puede ser de cambio de tendencia? Sí. ¿Va a cambiar la tendencia? Ni puta idea. No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Porque estamos en una zona desconocida. Es decir. Aquí no hay soporte ninguno. ¿Vale? Estamos en mensual. Fijaros lo que tenemos en tres meses. No ha abrazado al final la vela. Eso es bueno. ¿Vale? Pero a lo mejor tenemos que venir a retestear. Otra vez. Esta zona. Y si la retesteamos. Ya empezaríamos a crear. Un soporte trimestral. En seis meses. Ya vimos que la cosa está un poquito. ¿Vale? Al final ha cerrado más bonito. Porque el martillo cuando lo vimos. Era un poquito. Más bajo. ¿Vale? Es decir. Ha duplicado al cierre. Cosa que es bastante buena. Sobre todo. ¿Por qué? Porque ir a hacer un test del 50%. Aproximadamente. ¿Qué precio nos da? Nos está dando la zona de 47.000. Y si subimos a la parte superior. 51. ¿Vale? Entonces 47.000 a 51.000. Podemos retestear en cualquier momento. ¿Vale? Esa zona. Yo abogo por un retesteo a lo largo. Es que es complicado. Pero si Ethereum 2.0 es exitoso. Eso arrastrará un poquito el mercado. Agosto ya sabemos que suele ser un mes que no es. Es un mes que no es. Y vamos a ver cómo viene la vuelta de septiembre. Vamos a ver. Hay que estar atentos a todo el mercado en cualquier momento. Pero realmente si no vamos aquí ya no es seis meses. ¿Vale? En trimestral. Zona de soporte. Zona de soporte. Aparte de la que tenemos aquí en 13.755 más la mecha de los 20.000 famosos. No hay nada entre medias. ¿Vale? A no ser ya os digo que vengamos y hagamos soporte. En la vela mensual. Fijaros que tampoco hay ningún soporte hasta esa zona. En semanales. Bueno. Pues donde tocamos ya. ¿Vale? Pues más o menos es la zona en la que podemos decir. Vale. Podíamos darla por válida. O a lo mejor nos tenemos que venir a esta cornisita de los 20.000. Que fue la única mierda que hicimos. Sin consolidar ni nada. Y por eso lo estamos pagando. Evidentemente. El correr tanto. Yo no lo sé. Si alguno de vosotros tenéis una idea más clara. Os ruego que lo pongáis en comentarios. Porque a mí me tiene completamente despistado. ¿Vale? Es la realidad. Podría contaros una película en farcículos coleccionables. Estamos aquí acumulando. Una zona de acumulación del Wic of este famoso. ¿Vale? Esto es el tres soldaditos. Qué bonito quedó. Quedó guay. Ya que os avisé el día de antes. Y fum. Ahora tenemos este canal. Si realmente. Si nos vamos a la realidad. A lo que tenemos. Tanto en diario como en cuatro horas. Podemos ver que tenemos. Un máximo. ¿Vale? Un máximo superior. Un mínimo. De momento. Un mínimo superior. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Vale? Si nos vamos a cuatro horas. Tenemos un máximo. Y un máximo superior. Este máximo superior a este. Un mínimo. Y un mínimo superior. Ya está. Sin hacernos más puzzles. En fin. Vamos a ver cómo están las altcoins. Ha sido de una forma rápida. Que ahora tenemos webinar. Bueno. Primero tengo. Hostia. Que tengo un alumno. Ahora en 15 minutos. Madre mía. Madre mía. Me estáis matando. Me estáis matando. Así. Todo el día. Como una esclava. No puede ser. Bueno. Vamos a poner indicadores. Vamos a quitar el ruido. De por medio. Un poquito. Porque el Oling One. Está muy bien. Pero para. Ya no está dando cruce rojo. Para abajo. Aquí no dio cruce verde. Para arriba. Vamos a ver. En diario. No ha dado cruce todavía. ¿No? En diario. No. Me parece. No. Todavía le queda un poquito. Para coger el verde. Rojo verde. Y para arriba. A ver si lo cumple. En fin. Vamos a. A quitarlo. Y vamos a irnos a. Altcoins. A Ergo. 60. Que está subiendo. Como un 100%. Un ciento y pico por ciento. No sé. No sé qué ha pasado. Si alguien sabe. Qué ha pasado con Ergo. Oye. Pues que me lo diga. O si simplemente ha sido. Una locura de las suyas. Como estas otras. Vale. Pero un 120%. Yo decía. No me lo puedo creer. El. Igual. Ha estado subiendo un 50 y pico por ciento. Bueno. Pues está donde está. Bueno. 55 por 50 y pico. Que yo haya visto. No sé si. Si ha estado en más. Pues fíjate. 61. Claro. Yo estaba yo viendo. Digo. Aquí hay más. Chicha. CTK. Certik. Vale. Bueno. Pues ahí está. A ver si Certik. Fica algo. Porque vaya a la tela. Concertik. Alice Dock. Other Dock. Muy bien. A ver si. A lo largo. A ver si hace un doble techo. Aquí se vuelve a ir abajo. De igual que la siga. Vale. FED. 11 por ciento. Muy bien. Además está en el momento todavía de subida ahí. Pegándole a las altcoins. Duro contra el bitcoin. Claro. Bitcoin se está estrellando un poquito. Pues estas están aprovechando. Es el par. Baja bitcoin. Para altcoin. A tocado la de 200. Resistencia. Polimaz. Y bueno. Si la pasa. Pues bienvenido. Cosbip. Compound. Otro cuatro y pico. Muy bien. Está compound. Desatado. Desde el mínimo. ¿Cuánto lleva ya? Hasta el máximo que ha hecho hoy. Unos 56 por ciento. 57 por ciento también. Tela. Hombre. Library credits. Ahí un poquitito. Vaya castaña. Menuda leche. Madre mía. Wepower. Nulls. Rose. Ahí recuperando un poquitito. Las DLTs. Walton Chain. Engine ha estado muy bien. Pero yo no sé qué ha pasado. Que se ha desinflado igual. Ha ido por la de 50. A lo mejor demasiado rápido. Hacia. Joder. A ver si sube. Que tengo ahí unas engine también. Y poca leche más. En el lado negativo. Tenemos a Dent. O ST. Ya la han quitado. Pues fuera. Dent. Con el título. Un menos 10. O NG menos 10. SNT. TROI. Bueno. Tampoco. Steam. Que ayer subía un montín. Pues hoy baja un pelín. No pasa nada. El Market Cap. Que está sin Bitcoin. Está bajando ahí este. Este pequitito. Bueno. Tampoco es demasiado grave. Solamente un 5,5%. Es una pasta. Es una pasta. ¿Qué más tenemos por aquí? Cava. Un 4. Bueno. Es que después de la subida que había hecho en historias anteriores. Pues. Que retroceda hoy un poco. Tampoco le pasa nada. Está la gente recogiendo beneficios. Es normal. Lina. Que está ahí. Muy mal. Lina. Coti. Intentando aguantar esa zona. Habéis que hay muchos. Igual. Lo que decíamos los días anteriores. No están por la debajo de 200. Intentando a ver si. Si pueden pasar. Kiber Network. Igual. Después de la subida que había hecho. Pues. Normal bien. Se apoya en la de 200. Y a ver si mañana. Hoy mismo. Puedo intentar empezar a subir. Ya veremos. Depende de mucho. Claro. Depende del señor Bitcoin. Lo que quiera hacer. Perch. Tita. Pues ahí está. En esa zona más o menos de soporte. A ver si la aguanta. Y puede seguir o no. Ethereum contra Bitcoin. Que ayer estuvo bien. Hoy está. Igual. Yendo un poquito hacia atrás. Bet. Bet. Me gusta Bet. Está igual. Ahí sufriendo un poquitito. ¿Vale? Los cruces de la muerte estos que ha habido. Pues no les han sentado demasiado bien. Y vienen algunos que otros más. Y Ota. Igual. Intentando pasar para ver si no viene el cruce de la muerte hasta aquí abajo. Están todas un poquito en esa tesitura. ¿Vale? Estelar. Estelar había entrado en esta zona verde. Que bueno. Que ya dijimos que tiene que salir de ella cuanto antes. Porque si no mal asunto. Y a Aave. 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 Bueno. Pues recuperando. A ver si sigue recuperando. Después de la subida que ha tenido. Pues no ha bajado demasiado. Está bien. A ver si consigue pasar la línea de 200. O sea. Ataca la de 100. O ataca los 0.83. Esto 0.083. Sería muy muy bueno. Y si llega a los 2.94 ya ni os cuento. Pero bueno. Vamos a tener paciencia. Y a seguir esperando. Que bueno. Que todo. Todo. Todo llega. En los pares contra el dólar. Pues vamos a ver rápidamente. Pues bueno. Library Cage contra el dólar. Pues mira. Todo bajando. Porque está el. El Bitcoin bajando contra el dólar. Así que todo para abajo. Arrastrándolos. Absolutamente todos. Costita. Un 8%. Y alguno positivo. Por cierto. Bueno. FETIA de RDR. Que ya habíamos visto que contra el Bitcoin. Habían subido un montón. BTT contra BNB. Lo vamos a quitar de aquí. Y los largos. Están bajando un 0.10. Y los cortos. Están bajando un 2%. O sea que de momento. Ganan los largos. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Y vale para algo. Vale para algo. Vale. Ya sabemos que vale para algo. Que nos ha dado unos palos importantes. Pero bueno. Lo que queremos es un poquito de positividad. Hacer en el mercado. Y que se dé un poco la vuelta. Bien. Pues nada. Déjame tu comentario por ahí. Dame un like si te ha gustado. Si no. Dame un dislike. Y no me comentes. Y mándame a tomar por saco. Pero bueno. De momento. Estamos en la zona de Golden Pocket. Vamos a ver. Vamos a ver. Si. Vamos a seguir. En este canal descendente. Yo creo que no. Yo creo que no vamos a seguir. Este canal descendente. De momento. Al menos. Yo estoy más por la labor. De retomar. Venir a este mínimo. Máximo. Este mínimo. Máximo. Y volver a arrancar hacia arriba. De momento. Creo que ese es el movimiento. En ese aspecto. Soy más. Más positivo. Pues ya siempre. Soy positivo. Menos cuando os digo que va a bajar. Y no me creéis. Pero tío. Es que. No puedo evitarlo. Si yo lo veo. Os lo tengo que decir. No me puedo morder la lengua. Así que nada. Señores. Señoras. Mañana más. Si pasa alguna urgencia. A lo largo. De la noche. Yo estaré durmiendo. No voy a. Estar ahí. Si hay alguna cosa rara. Pues si haremos. En última hora. Oye. Mira. Pues ha pasado esto. Vamos a ver. Vale. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompaño. Gracias.